Chacatán, putután, guás, chacatán, putután, guás Gózate, báinate, gózate, báinate, santiaguerito Sube, 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 baja, 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 añáñau Qué rico había sido la subida y la bajada ¡Rico, mami! Yo estoy solita en nuestra casa, esperando que vuelvas a mi lado Los hijos lloran, claman tu presencia, no llega la hora de tu regreso Yo estoy solita en nuestra casa, esperando que vuelvas a mi lado Los hijos lloran, claman tu presencia, no llega la hora de tu regreso ¿A dónde te has ido? ¿Dónde te encuentras? Te busco, te llamo y no te encuentro Solo tu retrato es mi consuelo Cuando lloro mis hijos lloran también ¿A dónde te has ido? ¿Dónde te encuentras? Te busco, te llamo y no te encuentro Solo tu retrato es mi consuelo Cuando lloro mis hijos lloran también Yo estoy solita en nuestra casa, esperando que vuelvas a mi lado Los hijos lloran, claman tu presencia, no llega la hora de tu regreso Yo estoy solita en nuestra casa, esperando que vuelvas a mi lado Los hijos lloran, claman tu presencia, no llega la hora de tu regreso ¿A dónde te has ido? ¿Dónde te encuentras? Te busco, te llamo y no te encuentro Solo tu retrato es mi consuelo Cuando lloro mis hijos lloran también ¿A dónde te has ido? ¿A dónde te encuentras? Te busco, te llamo y no te encuentro Solo tu retrato es mi consuelo Cuando lloro mis hijos lloran también Para ti, Julián Quispe y Nelly Rázaro ¡Échale! ¡Ya no llores más! ¡Avido mío, Marcos Sedano! ¡Vamos, señora Rosa Palomino! ¡Urito Zapayanga! Si ya no vienes, si no regresas Solo me queda tomar un adecicio Ya no lloraré, ya no sufriré Sepultaré mis penas junto a tu nombre Si ya no vienes, si no regresas Solo me queda tomar un adecicio Ya no lloraré, ya no sufriré Sepultaré mis penas junto a tu nombre ¡Gosa la vida! ¡Santiago y Rómulo, Castillón y Rodríguez! ¡Nos vamos a salgaros, chauyos queridos! ¡Pedro Reymundo! ¡Y la señora Susana Tito! ¡Así, así, así nomás!